Enamorada sea tu nombre, venganme en tu cuerpo, y hagas de tu voluntad, y en la cama como en el suelo. Dame hoy el amor de cada día, y perdóname a que no te entienda, como cuando tú te entiendes. Dame hoy el amor de cada día, y hagas de tu voluntad, así en la cama como en el suelo. Un día, los mundos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me invitas vencidas a ver, borrante a las vías, y en los agujeros, y en frente desgarrados por un mar, que juega con pudores y sudores, y flotando entre pitados, y en la cama como en el suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!